Bueno, mi gente, voy a hacer una ensalada para este verano, para este calor que hay. Miren, ahí tengo arrugas, tengo espinacas, ahí tengo varias lechugas y la chapié. Miren, la chapié ahí está. Ahí está. Bueno, mi gente, esta ensalada de verano, la voy a acompañar. Con pechuga de pollo. Miren, es una pechuga que hice. Ahí la tengo sazonada con pimienta, orégano, sal argut. Es un sazón casero que yo hice. Y cácara de naranja. Miren, para grillarla con esa ensalada de verano, para este tiempo de verano, de calor. La acompañan con lo que ustedes quieran. Con queso, con camarones. Esta la voy a hacer con pollo a la grilla. Bueno, mi gente, ahí tengo esa grilla, miren. Se está calentando, como digamos los otros dominicanos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Le puse dos tipos de vinagre, vinagre blanco y balsámico, miren ahí, con aceite de oliva, sal al gusto, orégano y pimienta, con pollo a la grilla, síganme en mi canal mi gente, y suscríbanse mi gente, hagan comentarios, ahí está miren, con vinagre, bardón blanco y balsámico, ahí miren, y aceite de oliva, ese toquecito, mi gente vean, y tengo anís criollo, mi abuela le encantaba, para hacer chocolate, ella lo cosechaba, lo sembraron en su cunuco, en su tierra, en mi país Santo Domingo, y en mi pueblo Puerto Plata, y en ajonjolí, y ahí vean, pa, y nosotros los dominicanos tenemos el costumbre de hacer dulces de ajonjolí, y se ven en las esquinas de los barrios de Santo Domingo, miren, miren, que ensalada más deliciosa para el verano, para la calor, con su toquecito de ajonjolí.